elena por supuesto cuenta lo que sea y hace un troleo espectacular 2 qué calidad señores voy a explicar las condiciones de mati y luis si queréis escuchar si quería escuchar de talento porque vaya a jugar vosotros no vamos a jugar nosotros pero bueno lo que sí bueno y bienvenidos a un nuevo vídeo de youtube estamos con aquellos tres fieras donde uno ha sido la cámara aquí otro ha entrenado un poquito estoy con chicle que mal y el otro entre otro poquito quedaron en el vídeo de hoy porque estuvimos viendo en twitch el ejercicio vale dejaba que lo poco y lo refresque que era jugada corta aquí de chiquita subir y bolear y el otro tiene que cerrar vale así que laica full todas esas cosas no les tenemos también youtube que no lo descuidamos vale os dejo con el vídeo como fue el tema de parada para ahí me disfracé de francesca a ver ya lo hemos explicado más o menos ejercicio todavía no lo hemos explicado porque lo vamos a hacer en el futuro en twitch pero bueno ya lo habéis visto vosotros en el vídeo exacto sí pero ahora vamos a meter un poquito competición elena porque porque hay que meterse un poquito de pica al final entonces señores voy a explicar las condiciones mati y luis si queréis escuchar estar adentro porque vaya a jugar vosotros no vamos a jugar nosotros pero bueno lo que sí decir si mati tapa hace de portero y lo que vamos a hacer es si botas en la colchoneta en la zona ahí y sumamos tres si fallas la chiquita va a la red pero luego la mente un punto pero si mete la chiquita bien y luego la metes dos puntos gol si la para nada mantiene a cero a ver hasta cuánto llega tiene suerte que no va a negativo porque de cero no va a subir pongo algo para que haya negativo los errores de la chiquita restamos errores de chiquita entonces ya demasiado luis esta frase es y si mi madre tuviera aquí estamos trabajando una jugada súper cerrada gallo 14 gaby muchas gracias por ese follow donde el defensor en este caso mati juega propone un contraataque una chiquita sobre el revés de luis vale tiene que intentar dejarla por debajo de la red en este caso si la deja por debajo de la red hay que continuar y probablemente la siguiente bola la te ha que tirar al medio entonces luis tiene que bolear y no tiene casi tiempo y rápido ir a tapar mati está trabajando el contraataque la chiquita luego la bola de aproximación por el medio y el luis está trabajando el cubrirse cuando la ataque sobre el revés vale si la bola queda por encima de la de la cinta intenta apretar la pared lateral buscando un poco más allá o falla firma para lateral o los pies y si la deja por debajo de la red trata defenderse esa ese contraataque jugando a la malla cruzada o intentando una dejada paralela esto es antes de esto es calentando luego le metemos competición estos son jugadas muy muy cerradas a mí me gusta mucho entrenar jugadas muy cerradas e ir poquito a poco abriendo el juego creo que al final en el método de entrenamiento tienes que intentar simular en jugadas muy cerradas 234 tiros máximo y ahí repetir 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 para que luego durante un partido no pensemos vayamos directamente a la jugada es decir te vaya a la bola el segundo donde vaya yendo de tantas veces que ha repetido en pista no llegamos ni hacer la toma de decisión que muchas veces el fallo está ahí cuando pensamos demasiado cuando tardamos más de la cuenta en ejecutar esa toma de decisión a nivel físico se está trabajando desplazamientos por un tubo lo está trabajando la velocidad de radiación también el desplazamiento la velocidad de desplazamiento porque cuando ya está boleando una la primera que le tira al contraataque mati la ya está viendo la segunda tiene que ir a tapar y ahora le vamos a meter un poquito de chicha al asunto vale ahí veo que está elena por ahí entonces le digo le coge coge la cámara y graba en este caso cambiamos la movida ahora es luis el que propone el contraataque por abajo paralelo a la derecha de mati y tiene que seguir avanzando hacia el medio para que para coger la bola de approach y quitarle tiempo y quitarle la red a mati siempre está la salida cuando le juegan al jugador de derecha por abajo salir abriendo un poquito la muñeca y mantener la jugada en el paralelo que bote y pegue en la malla pero si se baja bien lo más normal es que la bola vaya cruzada o vaya hacia la malla entonces el jugador de revés lo que tiene que hacer es subir un poco en diagonal hacia el centro vale siempre y cuando tengo mucho ojo que te pueden abrir y jugar hacia la malla pero bueno hay pega un cambio de dirección y deberías de llegar segundo vale sigo tenemos otra perspectiva que desde aquí podemos ver mucho mejor cuando mati volea por debajo de la red cuando no hay le pilla lo bueno cuando luis le juega despacito abajo es que mati le quita tiempo para recuperar el medio para tapar el medio y puede avanzar más para la volea de approach de luis vale esa volea que está jugando esa bola que está jugando ahí en defensa luis se puede jugar de dos formas con la cara de la pala un poquito más abierta vale que es un poco más conservadora lo único que tiene menos velocidad la bola coge un poquito menos velocidad y al jugador que está en la red le da tiempo a reaccionar y ver la jugada un poco más de cara o jugarla un poco listando vale volviendo un poco a la bola y le das un poquito más de velocidad y si le pasas es más complicado que que te la devuelvan vale porque una bola que va rápida y si te pasa y te bota ya se te mete atrás seguramente te la puedes defender con una contra pared el objetivo es que bote los pies de mati por debajo que mati vole siempre por debajo o tirar víboras pero bueno a mí la que me gusta es esa la que acaba de tirar luis es alistando un poquito y le propongo que juegue un poquito más listando la bola que le flota un poquito ahí esa la tira abierta no sé si lo notáis esa la jugada abierta pero la baja muy bien mati se defiende tirando hacia la malla mati se defiende tirando hacia la malla y cubre luego el medio falla falla bueno ahora le metemos picante esto es digamos para para ponerle foco y ponerle desplazamiento y repetir 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 y lo diré mil y una vez esto es un deporte de repetición donde ha hecho la cara de mati pero espera 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 la cara de mati quiero ver esta cara quiero esta cara de sufrimiento el ejercicio ha sido 41 1 casi un minuto vale unos 50 segundos esto es otra el tiempo de trabajo en pretemporada se suele hacer 1 2 1 1 y medio 1 2 es decir si trabajo un minuto descanso un minuto y medio o un minuto si trabajo si estoy en temporada o tengo una competición cercana recomiendo que hagáis el ejercicio a 1 3 es decir si hacéis un minuto descanséis 3 si hacéis 30 segundos descanséis un minuto y medio vale esto esto son aspectos muy importantes cuando estáis haciendo el ejercicio independiente dependiendo del mesociclo donde estéis metido vale si estáis en pretemporada si estáis en una mini pretemporada porque hay tres semanas de descanso entre un torneo y otro o si tenéis torneo esa misma semana y vamos lo que yo quería que quiero ver la cara de mati como termina o esa carita de dolor papichu puedo hacer zoom o ahí está el tío que me gusta me gusta verlo sufrir venga vale después de este pequeño impasse que se me va se me va se me va al tiempo se va al tiempo no enrollamos señores me enrolla me enrollo y vosotros me hacéis que me enrolle a tope vale pero bueno está bien no pasa nada ahora lo que hemos trabajado con un objetivo claro es decir el objetivo de ataque era contrarrestar esa propuesta por abajo del jugador de revés o de derecha como hemos visto los dos casos y luego tapar la volea de approach para que no te pasen por el medio donde en ese momento está trabajando aparte de no entre como no tienes apenas tiempo está trabajando mucho la velocidad de reacción ahí en la volea ahora le metemos ahora le metemos el de defensa el defensa está claro volea firma el medio y la chiquita la puede jugar abierta o listando la depende como como estés de sensaciones aunque entrenando da igual las sensaciones y son malas mejor porque así hay que se se entrena a intentar cogerlas vale a que el tiro salga vale que muchas veces empezamos los partidos tiro una así un poco volcándola que asume más riesgo ya no me entra la primera la segunda y empiezo a tirar nada más abierto empiezo a tirar plano para arriba empiezo a tirar fuerte entonces estamos perdidos hay que también saber recuperar esas sensaciones poquito a poco vale ahora le metemos chicha le metemos chicha que he puesto aquí una portería vale como veis una portería muy muy rústica podéis utilizar cualquier tipo de cosas he cogido dos piquis dos cono se lo tiene todo el mundo todo el mundo y si no los dos cono vale si no dos estacas lo que tengáis que delimite una zona y el palo la primera es cada vez que entre la bola por ahí son si es gol son cinco bar pies la para esa la juega listado la para juega alto le quita tiempo y la tapa bien y ahí está ahí están peleando si no estamos con una estrategia y ahí la tenía ya va tarde esto conforme va pasando el tiempo más difícil porque más cansadas luego meto más condicionantes más hándica es ahí metemos la primera después pongo hándica para que el luis que está en defensa no juegue suelto y le penalizo si él falla 2 por cierto carlito ma carlito mate la rey muchísimas gracias por por ese prime muchísimas muchísimas gracias ahora cambiamos los papeles ahora es luisito el que para vale venga venga y ahora trabajamos antes hemos trabajado ah bueno la primera que le tira sí sí luísito lo dice estamos trabajando antes hemos hecho la volcada con con la derecha al paralelo y ahora es con el revés al medio y contra atacando al paralelo la otra diagonal vale aunque no vaya a la partida mira donde le tira mira donde le tira el mago mira donde le está tirando el mago ahora me gol ya luisito se empieza a encender son las artimañas son las artimañas de mago uy que buen que buen zoom tiro ahí que bien él es que bien ahí vemos fuera a gemita esperando su momento de entreno que bien ese zoom él es muy bien claro vale esta es la siguiente como se empiezan a matar le pongo la colchoneta porque mate tiene que intentar que la bola bota ahí vale le pongo eso para que ya también no tira para el otro lado y le premio le premio si consigue que bota ahí si consigue que bota ahí ahora es luisito el que palma barpi todavía queda un par de condiciones más vale si si la juega lenta la juega lenta ahí para que ahora pum y le llegue casi esa es la idea o sea esa es la idea porque si la juega lenta la a ver lenta para jugarla ahí abajo donde está la colchoneta no puede tirar muy fuerte vale entonces la idea es esa la idea es esa y luis la idea es que llegue ahí súper rápido y tire fuerte de patas a recuperar la otra esta la tiene fácil salvar pero esta es la difícil fijaos la cantidad de bolas que falla por el tener el objetivo simplemente de pararla vale luisito eh pero no pasa nada a mi lo que me interesa es el desplazamiento y rápido que el cuerpo automáticamente vaya después de esa bola al paralelo a cubrir son movimientos son movimientos mira 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 si bota ahí es mala paro creo que mejor lo explico ahora aquí ahora eh metemos un ejercicio ya a 10 puntos y cositas de esas habéis visto la como si el mismo ejercicio lo voy evolucionando desde lo más básico que era el objetivo de cada uno se centra sin tener que competir con el otro mucho en hacer ejercicio uno volca la chiquita luego la bola de approach el otro cerrar y contrarrestar el ataque y luego cerrar el paralelo y luego y luego y luego y luego y luego